Gracias, señora presidenta. Estoy muy contento de estar aquí en nombre del gobierno de Canadá. Es maravilloso trabajar con muchos de ustedes nuevamente en este CPPF. Estoy muy contento de estar en el ferro gracias a la anfitrión del Ecuador por su calidad. El clima en Canadá es 45 grados más frío. Uno de los propósitos de Quito es asegurar la cooperación basada en una visión con convenios de comercio, una visión que busca mejorar el bienestar de la gente al mismo tiempo promoviendo el desarrollo y el comercio. El foro hacia Pacífico está bien colocado para hablar de este tema y voy a enfocar mis comentarios sobre la agricultura y el comercio. Nosotros somos de tradiciones parlamentarias diferentes, pero sin embargo, compartimos una cosa, la democracia. El comercio también es algo democrático. Si el comercio es libre, equitativo y basado en la ciencia, el comercio beneficia a todo el mundo. Es un motor para la economía, crea empleo y lleva a la prosperidad. En Canadá, el comercio es muy importante. Somos el quinto más grande exportador del mundo y el sexto más grande importador del mundo para productos agrícolas. Hemos también exportado muchos alimentos. Y la agricultura representa uno de cinco empleos en nuestro país. Nuestros agricultores dependen del comercio para vender 85% de sus productos como aceite de canola. El comercio también es vital para el desarrollo. Reduce la volatilidad del precio, aumenta el acceso a alimentos y asegura mejores ingresos para agricultores. Canadá es muy activo a nivel global para este tipo de comercio. Y este foro hacia Pacífico busca asegurar un régimen de comercio que sea libre. Tenemos un acuerdo con Chile. Desde 1997, el acuerdo ha llevado a beneficios para ambos países. Y hemos podido triplicar nuestro comercio con Chile. El primer libre acuerdo. Desde Chile hemos establecido otros tratados de libre comercio con otros países. Tenemos que mejorar nuestro diálogo. Países deben llevar a cabo misiones comerciales para promover un mayor entendimiento acerca de los sistemas de cada país. La cooperación en los marcos regulatorios para desmantelar barreras comerciales son importantes. También discusiones entre China y Canadá sobre temas de salud pública. Han mejorado la exportación de aceite de canola. Han beneficiado a ambos países y nuestros pueblos. Es por eso que muchos de ustedes aquí en Canadá están participando activamente en el OMC, la Organización Mundial de Comercio, y también en la Alianza Transpacífica. No hay ninguna duda que la región Asia-Pacífico es muy importante y cada vez más importante debido a su dinamismo comercial y el crecimiento de sus economías. Es un modelo para el siglo XXI. Estamos hablando de un mercado de 800 millones de personas que representa 40% del PIB. Estamos hablando de 30 millones de millones de dólares. Tenemos, sin embargo, grandes desafíos. La FAO predice que la población demográfica mundial va a necesitar un aumento del 60% de sus productos agrícolas. Vamos a necesitar comercio libre, predecible, basado en ciencias, para que la gente pueda tener alimentos para este gran crecimiento demográfico predecido por organizaciones mundiales. Tenemos que aumentar nuestra productividad. La investigación es muy importante y compartimos este trabajo con otros países del mundo para aumentar su producción de alimentos. El comercio agrícola va a ser cada vez más importante para cada uno de nuestros países. Tenemos que asegurar un comercio más libre, más dinámico y basado en ciencias. La Canadá va a seguir trabajando con el Foro Asia-Pacífico para fortalecer nuestras relaciones y captar nuestras oportunidades de comercio. Quisiera agradecer una vez más a nuestro anfitrión de Ecuador en este foro y estoy muy emocionado que nuestro próximo foro se va a llevar a cabo en Vancouver, en Canadá, el año próximo. Ustedes se van a enamorar de Canadá cuando ustedes vengan el próximo año. Muchas gracias por su atención.